Dios me cedió esa alabanza, Gloria a Jesús, Aleluya, y ahí estamos, estamos escribiendo alabanza para el Señor, Gloria a Jesús, Aleluya, esperando de que le ministre al pueblo, esperando de que Dios le ministre, Gloria a Jesús, que Dios sea el que trate con su iglesia. Hermanos, vamos a ir rápidamente a la Biblia, en el libro de Isaías 45, Gloria a Jesús, Aleluya, Gloria al que vive por los siglos de los siglos, Aleluya, Él es fiel y para siempre su misericordia. A su nombre sea la alabanza, Gloria a Jesús, Aleluya, Gloria al que vive y reina para siempre, Aleluya, Él es fiel y para siempre su misericordia. A su nombre sea la alabanza, Aleluya, Gloria al que vive y reina para siempre, Aleluya, Él es fiel y para siempre su misericordia.